Seguimos con ustedes acá en Unión Global Televisión, transmitiendo desde Estocolmo, Suecia. ¿Qué tal amigos de Unión Global Televisión? Nos encontramos acá en el Gloven, precisamente en uno de los lugares donde va a desarrollarse este gran homenaje a los 30 años de Luis Lucho Daneri, acá en este país siendo el cronista más antiguo, más caritativo y un carisma que lógicamente el público ahora se dará cita para poder celebrar y también festejar esa existencia de Luis Lucho Daneri. Muy buenas noches, bienvenido Luis. ¿Qué tal Marco? ¿Qué tal? Un gusto, un saludo para ti, para Unión Global, por supuesto siempre ahí al pie del cañón en los grandes eventos. Y bueno, contento, aquí estamos en la previa, estamos a pocos minutos de comenzar este espectáculo, un compromiso de amigo, de amistad, de alegría, de años de asistencia, de canto, de emociones, tristeza, recuerdos. Recuerdos, y a propósito de recuerdos, en estos 30 años, ¿cuál fue el primer escenario que pudiste, donde pudiste presentarte con tu guitarra? Bueno, el primer escenario que yo me presenté como guitarra, por el cual yo estoy recordando los 30 años, fue cuando participé por primera vez como cantautor en el Folker Hughes. Nunca me había presentado en un escenario, nunca me había presentado como cantautor, quería clasificar una canción, ocupé el segundo lugar, y eso pasó en febrero del año 1989. ¿Y el tema musical con el que te presentaste de este gran festival? Se llamaba Le Canto al Mundo, es una canción de un mensaje, un mensaje para la paz, para la humanidad, para ser más felices. Bueno, hermosos recuerdos, ¿cuántos ejemplares musicales en estos 30 años? Bueno, yo he editado por cuenta propia, Apuroñé, cuatro discos más un compilado con las mejores canciones, y son mis hijos, así que hay mucho material también, pero de eso estoy orgulloso de haber hecho esos cuatro discos, haber plasmado tantas canciones en los CD. El tema que más motivación te ha dado, el más emotivo, el que al público le ha gustado, bueno, hay muchos que lógicamente le han gustado, se recuerdan, pero uno de los que a ti te han motivado mucho más que todo dentro de esta producción. Claro, no es el tema que a mí más me gusta, pero sí es que el tema que más le ha gustado a la gente es que me enamoré de una turca, ¿no? Que eso causó un poco de algo de sensación diferente, mezclar los idiomas, un poco divertido, una caricatura amorosa entre un chileno y una turca. ¿O no es en esa crónica, no son vivencias tuyas? Algo, 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 eso no se cuenta, no se cuenta eso, y es una canción que me ha dado satisfacciones, pero a mí me gusta mucho la canción, por ejemplo, Añoranza, ¿no? Que le canto a mi tierra, a mi añoranza, a la lotanía, a la lejanía, ¿no? Así que, pero cuando estoy sacando una canción, siempre la última canción que estoy sacando es la que más me gusta. Perfecto, producción nacional, internacional, 30 años de Luis Danieri, acá en Tierras Escandinavas, Escandinavas, producción propia, y lógicamente en este festejo se sumarían varios artistas, acá gente de la cultura que estarán festejando, celebrando la existencia de ese gran personaje en la crónica musical. Desearte la mejor de las suertes, que este sea un éxito, y de hecho nosotros ya lo estamos viviendo en esta previa, y para la gente que está viendo Unión Global Televisión, el saludo. Por supuesto, bueno, amigos televidentes de aquí de Unión Global, contento, contento de estar dirigiéndome a ustedes, porque seguramente muchos de los que me están viendo, me están escuchando, también han participado en alguna vela artística donde yo he estado con mi canto, así que si no están en estos momentos, tal vez en alguna otra oportunidad también me han apoyado, así que eso vale, ¿no? Así que mi cariño, mi fraternidad y mucha armonía en sus vidas, desearles felicidades, nada más que eso. Perfecto, nosotros ahora ya nos vamos junto a Álgev Basili directamente al escenario para ver el desarrollo de este gran festejo. ¡A bailar, a bailar, ya voy a apagar, hoy 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 voy a apagar. ¡A esta instancia, los regresos, despedidas, los inmigrantos, aunque esto es un desastrejo, cuéllos que es, a toda la vida, hasta la buena vez. ¡Gracias! 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 Aplausos Caramba, yo soy dueño del varona y rosa Caramba, por ti soy un caballero Caramba, porque soy un caballero Caramba, tráfico por Calaguala y rosa Caramba, y bajo por los lecheros Caramba, yo soy dueño del varona Las calles principales de tráfico hay rosa Son la estación del puerto con San Francisco Las calles principales de tráfico hay rosa Con San Francisco hay sí La plaza Chaura y Rosa, la avenida Argentina Y el puente también Los placeres y playa ancha Fueron mi cancha y rosa La, 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 la La, 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 la Caramba, yo soy dueño del varona y rosa Caramba, porque soy un caballero Caramba porque soy un caballero, caramba trafillo por caramala y rosa, caramba y barro por los beceros, caramba yo soy dueño del valor. La calle principal es que la pica y rosa son la creación del pueblo por San Francisco, la calle principal es que yo te admiro. Son San Francisco y sí, la plaza chauja y rosa, la brilla que guía el mandal, los beceros, caramba y barro por 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 los beceros. Un gran aplauso para estos grupos destacados en Estocolmo, el gran Estocolmo en Suecia, que han representado y han acompañado a mi talento durante 30 años. En la conferencia, los integrantes de Viva la Cueca, presentes, tercer lugar, en Copa Chile, campeonato mundial realizado en Bruselas, así es, los hermanos Marce, y también los representantes de Entre Fronteras, el aplauso para ellos, por favor. Tú estás viendo Unión Global TV Nace en el puerto nortino de Chañaral, en Chile, el 25 de mayo de 1958, formando parte de una numerosa familia de 12 hermanos, entre los que destaca su hermana Melliza Cecilia, sus estudios, básico y secundario, lo realiza en la querida Escuela Consolidada de Chañaral. Combinando sus estudios con diversas actividades culturales, deportivas y sociales, fue integrante del grupo folclórico de dicho establecimiento, donde aprendió a tocar guitarra, bailar y cantar folclor tradicional. Guardando hermosos e inolvidables recuerdos de aquellos momentos, su padre fue conocido como folclorista de la zona, compuso y cantó numerosas cuecas, alusivas a los personajes y a los lugares típicos del puerto de Chañaral. En 1977, mientras el país vivía los momentos de la dictadura, sus padres deciden trasladarse al puerto de Valparaíso, en busca de nuevos horizontes y tratando de encontrar un mejor porvenir familiar, pensando también en mejores posibilidades educacionales y laborales para sus hijos. Y es así como Luis Ganeri comienza a estudiar la carrera de diseño gráfico en el dúo de sede Aguasanta en Viña del Mar. Pero debido a la crisis económica que vive el país, solo logra terminar dos semestres y se ve obligado a buscar trabajo para aportar a su novedosa familia. Mientras Luis Ganeri vivía estos difíciles momentos junto a su familia, los recuerdos y la nostalgia comienzan a hacer estrago en sus sentimientos, añorando a una noviecita que había dejado en el puerto nortino, sumándose también la añoranza de sus amigos y de su barrio. Y así comienza una nueva etapa de su vida, escribiendo sus primeras poesías dedicadas a su querida novia, que había dejado en las pampas atacameñas. Compañeros y compañeras, todos latinoamericanos, la noche llega al puerto de las almas seducidas y embriagadas por la noche, la silueta del tunante se comprende plena, helada, algo más que distante. Entre el viento y la marea que agota el silencio se escucha suavemente su melodía, estroba triste de amor y rebeldía, cantares del son de la lejanía, cantares del son del corazón, larga noche en su conciencia y alegría, largo caminar en sus pies. Con ello, compañeras y compañeros, la silueta de un cantor. Es un orgullo presentar en este escenario al trovador Don Luis Daneri Balbram. Bienvenido. Un gran aplauso, por favor. Un gran aplauso, por favor. Caminando por la orilla de la vida he subido por el puente del amor he bajado las montañas del recuerdo y he subido las montañas del dolor he besado las mejillas del olvido y he jugado con los labios de la Dios la tristeza de mi alma ha sonreído cuando una hermosa noche blanca me abrazó. Las estrellas del silencio se han caído alumbrando las siluetas de mi canto mientras viajo por los ríes del destino con mi equipaje de matices y quebrantos. Vengo del sur del mundo Tengo mi piel morena Tengo mis manos mineras Tengo en el alma una pena de estar lejos de mi tierra Tengo en el alma una pena de estar lejos de mi tierra Tengo de Yañaral en la orilla del mar donde las noches son bellas donde brillan las estrellas donde el sol es de verdad Tengo de Yañaral en la orilla del mar donde se baña el desierto el desierto ataca medio Tengo cerca de esta amargada Tengo del sur del mundo de allá de un pueblo latino donde descubrí la vida con mis primeros latidos donde descubrí la vida con mis primeros latidos Tengo mi piel morena Tengo mis manos mineras Tengo en el alma una pena de estar lejos de estar lejos de mi tierra de estar lejos de mi tierra Tengo en el alma una pena Tengo en el alma una pena Tengo en el alma una pena Vengo de Cháñaral, vengo de Cháñaral, vengo de Cháñaral, adivinen de a dónde vengo. Bueno, quiero invitar a una amiga que vino a acompañarme, aquí hay que trabajar y ella quiere estar conmigo, yo siempre he estado con ella también y quiere hacer un saludo musical para ustedes, para nosotros a los 30 años, así que Beatriz. Vengo de Cháñaral Vengo de Cháñaral Vengo de Cháñaral Una piedra Vengo de Cháñaral 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 Y mi pueblo volverá mi barrio, volverá mi nido allá donde reír. Si hubiese tenido el 10% de la voz de ella, sería famosa, ¿no? Un aplauso para Beatriz, ¿no? Hablar de mi tierra, hablar de Chañeral, hablar de mi familia, nostalgia, retoño, recuerdos, añoranza, melancolía, ¿no? Una familia hermosa de 12 hermanos, más la nana, ¿no? No, 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 la nana era la perrilla que tenía uno de todos, todavía hay con cuestiones, ¿no? Familia humilde, no digamos de extrema pobreza, pero sí de una pobreza extrema, ¿no? Feliz, feliz en la casa de los dos hermanos. Dos hermanos, cuando mi papá llegaba del trabajo, teníamos que esconder a mi mamá. Y voy a cantar una canción que se llama, la historia de mi vida infantil, los retazos de mi tiempo infantil, ¿no? Se la voy a cantar en español, ¿no? Recuerdo cuando niño jugaba por los cerros, matando lagartijas con los cabros del pueblo, con los cabros del pueblo. Recuerdo el cumpleaños del amiguito Orlando, que apagaba las velitas con los mocos colgando, con los mocos colgando. Y cuando fui expulsado por fumar en la escuela, mi taita muy enojado, me dio una pata en la cueva. Recuerdo yo al Manuel, recuerdo yo al José, y cuando me colgaba en el tren de Santa Fe. Recuerdo yo al Manuel, al Pedro, a la Isabel, también a la maestra que me enseñó a leer. Recuerdo los momentos más lindos del ayer. Recuerdo que mi tía y mi abuela Filomena, se hacían tirar la lengua, pelando a doña Elena. Pelando a doña Elena. Recuerdo que mi mamá, una fría madrugada, me sacó la contumella, por hacerme caco en la cama. Recuerdo que a los quince, me creía un hombre grande, me crecieron los bigotes y pelos por todas partes. Recuerdo yo al Manuel, recuerdo yo al José, y cuando me colgaba en el tren de Santa Fe. Recuerdo yo al Manuel, al Pedro, a la Isabel, también a la maestra que me enseñó a leer. Recuerdo los momentos más lindos del ayer. Recuerdo el dormitorio, donde dormía mi abuela. Ahí muy calladito, jugaba con la Manuela. Jugaba con la Manuela. Recuerdo que en el barrio, yo era súper aniñao, pero el hijo de Don Mario, me dejó un ojo morao. Me dejó un ojo morao. Recuerdo un día en el patio, que una vieja súper sapa, me pilló muy sorprendido, viéndole el ojo a la papa. Recuerdo yo al Manuel, recuerdo yo al José, y cuando me colgaba en el tren de Santa Fe. Recuerdo yo al Manuel, al Pedro, a la Isabel, también a la maestra que me enseñó a leer. Recuerdo los momentos más lindos del ayer. ¿Qué más viene? Una de las primeras canciones que yo escribí aquí. A los niños les gusta, no sé por qué, pero a los niños les gusta el estribillo. También se la voy a cantar en español. El chilescote. ¿Ustedes saben qué significa chilescote? Significa chilescote. Bueno, chilescote. En Chile está el roto quesada, ¿no? El roto chileno, ¿no? Aquí en el extranjero está el chilescote, ¿no? Esto lo pueden ver en Google, ¿no? Al llegar al aeropuerto, me invadió mucha inquietud. Vino un paco de dos cuerpos y me dijo, jaguar tú. Me interrogaron un momento y me dijeron, fallo tú. Me mandaron a un campamento con un turdo y un lebaní. Me pagaron manso sueldo, hasta un aro me compré. Luego traguajé al negro y a la tía le fusqué. Cifán, cifán, qué ruli es cantar. Cifán, cifán, qué rico es paisar. Cifán, cifán, qué triste es grotar. ¡Anda! ¡Festor, ¿no? Luego fui a la piscina bajo el lindo sol radiante. Habían muchas rubiesitas con las tejugas al aire. Y me quedé en el agüita, remando toda la tarde. ¡Qué sano, qué sano! También había una murmur sentada en el pastito. Un zarfar le acompañaba calentando sus huesitos. Y la abuela se bronceaba sus hermosos huevos fritos. ¡Vamos! Cifán, cifán, qué ruli es cantar. Cifán, cifán, qué rico es paisar. Cifán, cifán, qué triste es grotar. ¿Se llama bien? Un viernes, en el túnel Bana, llegando a Gamla está. Me insultaron unos pelados con botas de militar. Al ver mi rostro enojado, se tuvieron que arrancar. Una noche, como a las cunas, contaba dólares en mi dormitorio. Prendí la tele por las dudas, vi con gusto y con asombro. Cuando un negro y una rubia se hacían tira en una porno. ¡Vamos! Cifán, cifán, qué ruli es cantar. Cifán, cifán, qué rico es paisar. Cifán, cifán, qué triste es grotar. Cifán, ayer me saqué la corbata y me fui a la comuna. Fui a pedirle a la tía Plata que estaba más planchao que nunca. Me hizo una tremenda tapa y me dio una pata en la rumba. ¡Coplas mortales! Miren la canción que es la que he hecho. ¡Coplas mortales! ¿Cómo empiezan? ¡Companita, eh! El día que yo me muera no quiero lagrimones. Y quiero que baile en cueca vistiendo luto de colores. Y quiero que baile en cueca vistiendo luto de colores. Si muero en un viaje aéreo y mi cuerpo se desparrama. Me reconocerán muy luego al ver mis seis vuelas picadas. Me reconocerán muy luego al ver mis seis vuelas picadas. Ya una calavera me dijo así, con mis huesitos voy a aplaudir. Una calavera me dijo así, este trajecito te espera aquí. Si muero en un escenario al cielo me iré derecho. Si muero en un escenario al cielo me iré derecho. Con la guitarra en la mano a la peña de Don Gello. Con la guitarra en la mano a la peña de Don Gello. Si caigo de una palmera y muero destrozado. 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 ¿Qué haré tendido en la tierra con los ojos esparramaos? ¿Qué haré tendido en la tierra con los ojos esparramaos? Una calavera me dijo así, con mis huesitos voy a aplaudir. Una calavera me dijo así, este trajecito te espera aquí. Pausa. Esta introducción, tres meses ensayándola. Pobre mi amigo Fidelio. Que tanto se sacrifica. Trabaja al blanco y al negro. Y está tostado en la disca. Trabaja al blanco y al negro. Y está tostado en la disca. Ahorra unas cuantas coronas. A mandarle a su mamita. Trabaja horas y horas. Por cuarenta coronitas. Trabaja horas y horas. Por cuarenta coronitas. Los Diyokey de Estocolmo son hombres reforzados. Casi todos son chilenos. Casi todos separados. Los Diyokey de Estocolmo son hombres muy honrados. Casi todos arquitectos, ingenieros y abogados. Engrupidos y locutores. Los Diyokey de Estocolmo son hombres. No me hay ni lavao la losa, flojo otra vez tallechao, no me hay ni lavao la losa. Ve a saludar a los niños antes de ir a acostarte, ellos también trabajaron juntando tarros en el parque. ¡Aplaudera! Los de Yoke y de Estocolmo son hombres esforzados, casi todos son chilenos, casi todos separados. Los de Yoke y de Estocolmo son hombres muy honrados, casi todos arquitectos, ingenieros y abogados. Engrupidos y sonidistas. Esta es la parte más lesa de la canción. A Fidelio la bruja lo agobia, prefiere estar en la pega. Porque tiene una rubia garzona, que le hace olvidar los problemas. Porque tiene una rubia garzona, que le hace olvidar los problemas. Y eso de trabajar tanto, tanto y tanto, ¿de qué sirvió sacrificarse? Si ahora todo su dinero lo disfrutan la bruja y su amante, Fidelio está en el cementerio. ¡Aplaudera! Los de Yoke y de Estocolmo son hombres esforzados, casi todos son chilenos, casi todos separados. Los de Yoke y de Estocolmo son hombres muy honrados. Casi todos arquitectos, ingenieros y abogados, engrupidos y guitarristas. Marrón, marrón, por las calles de la villa, por las calles de la villa se martilla mi canción. Los niños se pelean por un rayo de sol. Miseria está muy fe, miseria que pasó. No dejes que te vea tu espejo de cartón. Marrón, marrón, la luna de otra noche fue luna de algodón. Jugaba triste al frío, ganándole al carbón. Cargado de rocío, perfecto dormilón, soñaba algún baldío, sus sueños de latón. Soñaba algún baldío, su sueño de latón. La niñita que marchita, la niñez y la alegría, la farrón, manochiría, luz, la luz, la piel, el marrón. Monedero sin dinero, no se asuste del ladrón. Por las calles de la villa se me estilla mi canción. Marrón, 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 dame tu sonrisa, te cambio una ilusión. De dónde saco flores, si no hay ningún balcón. De dónde saco flores, si nadie las plantó, si sobran los dolores, si falta la razón. Marrón, marrón, por las calles de la villa, por las calles de la villa se me estilla mi canción. Los niños se pelean por un rayo de sol. Miseria está muy fea, miseria que pasó. No dejes que te vea tu espejo de cartón. No dejes que te vea tu amor. No dejes que te vea tu amor. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Vamos a cantar una canción que me imagino que no se van a sentir ofendidos o interpretados, ¿no? Bueno, esta canción es la única canción que yo puedo presentar en diferentes idiomas. El language. El language. Dendá que yo fui de mí. O italiensca. El giorno de la mia separación. En francés, la separación es. En inglés, my divorce day. En japonés, talo totocolo. Bueno, y el chileno, el PLR, ¿no? El día que me separé, supieran cuánto sufrí. El día que me separé, supieran cuánto sufrí. De pronto me vi en la calle, sin tener dónde dormir. De pronto me vi en la calle, sin tener dónde dormir. Así que me devolví, pero ella muy enoja. Así que me devolví, pero ella muy enoja. Me dijo por esta noche, acuéstate en el sofá. Me dijo por esta noche, acuéstate en el sofá. Durmiendo en aquel sillón. Así pasé una semana, durmiendo en aquel sillón. Yo me arrimaba a su cama, me echaba sin compasión. Yo me arrimaba a su cama, me echaba sin compasión. Una mañana muy fría, sentí que me despertaban. Una mañana muy fría, sentí que me despertaban. Fifán era la policía, y me echaron a patadas. Fifán era la policía, y me echaron a patadas. ¡Vamos! Vasca Mandyora, Vasca Mandyora. Tenía yo una familia, y ahora no tengo na'. Vasca Mandyora, Vasca Mandyora. Compadre, tu iré la suya, se lo digo de verdad. Volví con un ramo y flores, una semana después. Volví con un ramo y flores, una semana después. Me abrió la puerta un extraño, me dijo quién es usted. Me abrió la puerta un extraño, me dijo quién es usted. Rápida la comadre, ¿no? Un día vi a mi ex señora, paseando con su amor. Un día vi a mi ex señora, paseando con su amor. Les juro me dio una rabia, al verlo con mi vestor. Les juro me dio una rabia, al verlo con mi vestor. ¡Vamos! Vasca Mandyora, Vasca Mandyora. Tenía yo una familia, y ahora no tengo na'. Vasca Mandyora, Vasca Mandyora. Y ahora, compadre, tu iré la suya, se lo digo de verdad. Después conocí en el Sanchos, una lola cototúa. Después conocí en el Sanchos, una lola cototúa. Pero amanecí borracho, con una vieja bigotúa. Pero amanecí borracho, con una vieja bigotúa. Yo les quiero ser sincero, es cierto, soy separado. Yo les quiero ser sincero, es cierto, soy separado. Pero esta no es mi historia, es por lo que me han contado. Voy a cantarle todita la hazaña, la historia de un amigo parrandero. Es un viejito picado a la araña, más peligroso que Juan Bandolero. Juanito Roja, Juanito Roja, viejo lolero, cachiporra y picaflor. Juanito Roja, Juanito Roja, ahí va luciendo sus zapatos de charón. Ahí va luciendo sus zapatos de charón. Juanito Roja, Juanito Roja, estaba pinchando con una rubia super sexy. Y cuando la fue agarrando, se dio cuenta que era un travesti. Juanito Roja, Juanito Roja, viejo lolero, cachiporra y picaflor. Juanito Roja, Juanito Roja, ahí va luciendo sus zapatos de charón. Ahí va luciendo sus zapatos de charón. Juanito Roja, chateaba en su data, cachiporriándose con una profe de cristero. Él le decía, yo tengo dos patas, pero tres me caen al suelo. ¡Cachiporra, nos vamos! Juanito Roja, Juanito Roja, viejo lolero, cachiporra y picaflor. Juanito Roja, Juanito Roja, ahí va luciendo sus zapatos de charón. Ahí va luciendo sus zapatos de charón. Una noche, tomó una viagra a escondida, pa' sorprender a una mina super chula. La pastillita estaba vencida, y no se le cuadró la tulula. Juanito Roja, Juanito Roja, viejo lolero, cachiporra y picaflor. Juanito Roja, Juanito Roja, ahí va luciendo sus zapatos de charón. Ahí va luciendo sus zapatos de charón. En Chile, él llevaba a sus novias, en taxi a moteles muy baratos. Ahorita, él las lleva a su casa, sentaditas en su rulato. ¡Vamos! Juanito Roja, Juanito Roja, viejo lolero, cachiporra y picaflor. Juanito Roja, Juanito Roja, ahí va luciendo sus zapatos de charón. Ahí va luciendo sus zapatos de charón. Oiga, yo hace un tiempo atrás, hace dos años yo cumplí 50 años, ¿no? Bueno, cuando yo cumplí 50 años, está mejor, ¿no? Han pasado ya 11 años. Y yo me hice una canción. Y lo más importante de la canción es que yo me la dediqué. Y no me van a querer que al principio no me gustó. Me iré a hacer de nuevo, pero dije, bueno, la dejamos así nomás. Me estoy volviendo viejo, estoy muy preocupado. Me he visto en el espejo, me vi un poco arrugado. Tengo un poco de sordera, ya no veo muy bien. Tengo un poco de sordera, ya no veo muy bien. Me estoy volviendo viejo. Pero ser viejo no es un problema, viejo no es un estorbo. Pues viejos son los caminos y todavía me echan polvo. Pero ser viejo no es un problema, viejo no es un estorbo. Si hay que hacer las tareas, como un toro yo respondo. Siete sin pausa. Tengo miedo, señores, estoy meando a gotera. Tengo miedo, señores, estoy meando a gotera. Tal vez son los riñones o la próstata que me desean. Hace remolio tiempo que a mí no se me para. Delante de mis ojos, una mina encallada, me estoy volviendo viejo. Pero ser viejo no es un problema, viejo no es un estorbo. Pues viejos son los caminos, viejos son los caminos y todavía me echan polvo. Pero ser viejo no es un problema, viejo no es un estorbo. Si hay que hacer las tareas, como un toro yo respondo. No puedo seguir cantando. Ha ocurrido un incidente. Un sobrino muy remalo. Me ha escondido un incidente. No hay duda que ya estoy viejo. Pero ser viejo no es un problema, viejo no es un estorbo. Pues viejos son los caminos y todavía me echan polvo. Pero ser viejo no es un problema, viejo no es un estorbo. Si hay que hacer las tareas, como Juanito Roja, yo respondo. Conocí en Fitia una turca re buenona. Cosita tan linda, mi turquita narigona. Marjafa yo le decía, Javidi me contestaba, la turca para graciarme la danza del vientre me bailaba. La turca para graciarme la danza del vientre me bailaba. Para conquistarla la invité a comer kebab. Me dijo... Me dijo... Me dijo... Me dijo... Javidi... 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 Deja de desincaerse. Más juntas pa' jaja. No, yo le dije, mi hijita rica ¿no? Javidi... 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 Besura, besura. Aplausos para la turquita del globo. Aplausos. 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 Muchas gracias, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.